Asambleísta Níbea Vélez. Gracias, señor presidente. Señor presidente, señoras y señores asambleístas, yo considero que más allá de las legítimas diferencias que tenemos en esta asamblea, estamos conscientes de que existe un serio cuestionamiento de la ciudadanía frente a la ausencia de legislación y fiscalización de esta asamblea. No hemos tramitado, sino en su mayoría, las leyes que han venido del Ejecutivo. Y en muchas de ellas hemos aportado y hemos visto con tristeza cómo a través del veto se irrespeta el criterio de los asambleístas. En el tema fiscalización, no hemos podido fiscalizar, no sólo porque la mal llamada Comisión de Archivo no dio paso en el periodo anterior a ningún juicio político, sino porque los servidores públicos del gobierno no entran en formación. Y no es verdad lo que decía el señor asambleísta Paredes, que el señor presidente ha dispuesto a sus funcionarios que nos entreguen información. Yo creo que asambleístas de gobierno, si es que piden desde luego la información, y asambleístas de la oposición, sabemos que eso no es cierto. Tenemos que enviar una y otra vez las comunicaciones y nos envían incompletas o nos envían en bruto. Así me llegó, por ejemplo, la información de los contratos que mantiene el IES con las clínicas privadas en este país, cuya deuda pasa de los mil millones de dólares. No hemos podido fiscalizar, porque los servidores públicos no quieren entregar la información, menos asistir a las comisiones. Cuando el asambleísta Paredes decía que para qué pedimos tanta información y tantos papeles, bueno, ahí está el resultado. Se han propuesto 16 juicios políticos. Lo que no hemos podido es controlar que la comisión respectiva les dé paz. Por otro lado, señor presidente, se habla mucho aquí de que queremos más asesores, de que queremos más burocracia. Qué pena que exista ese criterio y que a la asamblea se la mire con esa miseria. Y yo creo que para nadie es un secreto que en cada comisión hay por lo menos dos operadores políticos, dos espías, no sé cuál sea la función que cumplen, pagados por el Ministerio de Coordinación Política. Y de eso no decimos nada. De eso no se dice nada aquí. También se dice que no hay que gastar recursos, señor presidente. Señor presidente, que para qué tanta tinta y tanto papel, pero para publicar estos pasquines que pretenden acallarnos, señor presidente, para eso sí hay tinta y papel. Nibia Vélez, defensora de los trabajadores y de la jubilación de la mujer, despidió a su empleada. Ahora, fíjese usted qué dolor, efectivamente una empleada despedida. Pero esperemos que este pasquín también publique cuántos asambleístas de gobierno y cuántos servidores públicos aparecen ahora como la nueva oligarquía de este país. Esperemos también que ya que entraron en la vida privada de los asambleístas, se publique la lista de los asambleístas que tienen juicios de alimentos que no los pagan o que dejaron a sus esposas porque ahora ya son asambleístas y tienen que tener otra esposa. Esperemos también que se publique, señor presidente, la lista de los asambleístas que, prevalidos de esa condición, tienen relaciones afectuosas con muchos de sus asesoras o asistentes. Esperemos también, señor presidente, que este pasquín diga algo de la niña de 13 años, hija de una conserje de un colegio privado que fue violada hace pocos días por un cercano colaborador de la Presidencia de la República. O que este pasquín hable también del acoso a doña Carmen Delgado. O que hable también, señor presidente, de esa denuncia de acoso sexual en Costa Rica. Señor presidente, no me gusta intervenir en la vida privada, no son secretos, es un secreto a voces los acuerdos y secretos de Alcova en esta asamblea. No me gusta intervenir en la vida privada, pero la toparon a mi vida. Y si no hay un medio que publique lo que vamos a publicar, aquí veremos los carteles donde uno por uno, aquellos que ahora se asustan de una empleada despedida, aquellos que se rasgan las vestiduras por eso, quieren hacer lo que dice el evangelio, colgar el mosquito para tragarse el camello. Y eso no lo vamos a permitir, señor presidente. Yo considero que esta asamblea tiene que recuperar su dignidad y que cuando la recuperemos tendremos respeto de los medios de comunicación del gobierno. Porque sabe qué, señor presidente, porque nos atropellan, porque a usted lo desautoriza, no solo el presidente de la República, sino algunos asambleístas con declaraciones. Porque no se respetan sus acuerdos, porque nos miran así, señor presidente, se atreven también a publicarnos estos pasquines. Yo lamento, señor presidente, que tengamos que abordar esos temas en un espacio como este que debe ser para un debate político de altura. Pero empezaron, señor presidente, y yo personalmente no lo voy a permitir. Sin embargo, se dice que esta es la nueva asamblea. Nueva por qué, señor presidente. Nueva por qué, acaso no son las mismas prácticas de la vieja partidocracia acudir a estos pasquines para pretender acallarme en un legítimo derecho que tengo de defender, el derecho a la estabilidad laboral o a la jubilación de las mujeres. Gústenles a quien les guste o disguste a quien les disguste. Gracias, señor presidente, señores y señoras asambleístas.